Guaidó dijo que Maduro pulverizó salario de los venezolanos. El opositor venezolano Juan Guaidó, que llegó a Miami, Florida, la semana pasada desde Colombia ante. Según dijo, las amenazas de ser deportado a Venezuela por el gobierno de ese país. Dirigió este lunes un mensaje de respaldo a los venezolanos con el salario y las pensiones pulverizados. Con motivo del primero de mayo, día del trabajo, Guaidó escribió en Twitter que Nicolás Maduro reconoció su saqueo multimillonario y pulverizó el salario de los venezolanos. Es incapaz de solucionarles el salario a los trabajadores que ganan, el equivalente a, 5 dólares al mes. Así lo subrayó antes de hacer votos para que los salarios y las pensiones valgan. Junto al mensaje publicó un video de la manifestación por el primero de mayo en Caracas. Guaidó se dispone a viajar desde Miami a Washington esta semana con la intención de establecer contactos con congresistas y funcionarios. Participar en un evento y ofrecer una rueda de prensa. Según dijo en una rueda de prensa en Miami el pasado jueves busca el apoyo de la comunidad internacional. Esto con el fin de unas elecciones libres en Venezuela y protección para los millones de personas que están a merced de la dictadura. Guaidó dijo que piensa regresar a Venezuela, pero una vez que esté protegido él mismo. Pues no va a entregar un rehén más a la dictadura de Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!